Chica de los ojos negros 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 de amor, ella me decía llorando, pues que me veras de paz, y si acaso tu te marchas, sabrá Dios si volverás. Nunca me olvides mi China, que nunca te olvidaré, si el destino nos separa, sabrá Dios si volveré. China de los ojos negros, por qué me miras así, chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí. China de los ojos negros, cuando corré el hielo, de querer más. China de los ojos negros. Hmm, por qué no me vigilan como bellos. Todo por qué me hiciste mal.